Music News con Laura Angulo son las noticias más relevantes de la música cristiana. Puedes escucharnos en San Antonio, Texas por la nuestra 1130 AM. En Nueva York por Alfa Radio Nueva York. Y en República Dominicana por Pura Vida 967 en el programa Intimidad Musical. Y en Puerto Rico en Radio Vida Puerto Rico por Intimidad Musical. Escríbenos a laurangulotv arroba gmail.com O agréganos a las redes sociales como arroba laurangulotv. Dios te bendiga. Music News con Laura Angulo.